hola qué tal a todos para el día de hoy voy a grabar la primera guía del canal de youtube de mi propio canal se va a tratar del odi en realidad es uno de los héroes de los cuales jamás he hecho guías en youtube anteriormente ni en la cuenta de smash jamás he utilizado estéreo porque creo que desde que estoy grabando estéreo dejó en realidad de ser fuerte tuvo varios nerfs como el del meteor hammer tengo entendido que por más de que los null talisman ahora te dan más intel y más maná a pesar de que lo de ahora se juega con la cantidad de maná aún así el héroe no termina de convencer a nadie entonces para la guía de hoy probablemente estemos jugando una build completamente diferente una build meta he estado viendo ahí unos replays de collapse el offlaner de team spirit y vamos a utilizar el odi con la build de daño mágico netamente sin right click entonces lo que vamos a hacer es vamos a itemizar a items como lente como an incepter como refresh y vamos a intentar matar héroes solamente a puros ultimates entonces vamos a ver qué tal nos va para este para esta guía pero les guste no se olviden de darle de suscribirse sobre todo de comentar también eso también apoya bastante decirme en mis redes sociales las voy a dejar en los comentarios y estoy jugando nuevamente en inmortal así que vamos a ver qué tal va vamos a ir contra un ya quiero probablemente necesite esto es ya quiero con que ellos nadie o ya quiero con reiki el maná es un item que jamás tienes que comprar en el o de nada de regeneración de maná porque con un punto en esto jamás se te acaba el maná así tengas uno de manás entonces para este juego tenemos que ir power threats luego tenemos que ir cetro o lente va a depender de qué tan lento este el juego porque como tenemos anti-michivat el juego no pinta como que muy fácil que digamos no tenemos como que muchos seres para hacer teamfight estamos más como para hacer pick-off que otra cosa vamos a ver el viper ahí quiero guardar acá pero está bien el ward el fray king no me ha visto puede que le gane las dos runas va a depender bastante en realidad de que pase en la línea de arriba voy a intentar no tapar el nivel voy a intentar robarle esto la acabo de robar le tuve que dar al astrala eso sí es lo único es el único problema pero después estábamos relativamente bien arriba se han matado el vara se ganó el first blood aquí como el vara no estaba lo más probable es que el ya quiero me avance un poco me va a comenzar a golpear voy a ir trayendo un asalto y lo ideal de jugar el audio offline al menos en este juego es intentar por el momento mantenerme la línea sin morir yo creo que tengo una ventaja pero estoy con un héroe de desventaja le voy a meter la astral y me voy difícil que pueda farmear ahorita lo bueno es que como el vara se ha ganado el first blood pues ahora tiene el orpo svenu El Harbinger viene. Lo único malo es que no estamos consiguiendo nada de forma y probablemente me muera. La oscuridad, Steven, me trajo la cabeza a ti. Lo que no sé es por qué jamás me dio mi salve. Dos días después me ha llegado mi salve. Se ha quedado acá mi courier, bro. Qué estupidez. No he podido farmear nada en estas dos primeras waves. Porque, uno, empecé con el astral y mi vara no empezó conmigo. Él tiene muchísimo más daño que yo. Y él me está botando. Mi vara no hace absolutamente nada. Ahora ha marcado arriba. Entonces lo que tengo que hacer, por lo menos ahora, es intentar mantenerme en la línea. Acá. Y él no pulee. Tengo que estar muy atento al pull. Ese es el único pull que puedo evitar. El otro si es imposible. Tiene mucho daño, no puedo negarlo. Tiene mucho daño. Bueno, estoy laneando a uno versus dos. No hay mucho que pueda hacer, sinceramente. Lo bueno es que en las demás líneas está bien. El vara ha gankeado arriba y se sigue llevando kills. No puedo decir absolutamente nada. Yo tengo que itemizar ahorita para sobrevivir. Así que estoy pensando en botas. Por como tienen dos habilidades que reducen velocidad de movimiento. Pude haber escondido el creep de rango, pero quise denegarle y farmear. Y por suerte lo conseguí. Quiero intentar sacar la wipe de la torre para que no se me puche. Porque es así solo como estoy consiguiendo farm. Solo porque la wipe se mantiene bajo mi torre. El creep de rango que le voy a denegar. Y ahora sí es donde voy a empezar a sufrir. Tu top tower está en el centro. Solo no debo dejar que me pulle este campo. Ya me denegó igual un campamento. Solo no puedo dejar que me vuelva a pullear. Tiene ward. No me van a poder matar, pero igual me bota. Y ahí no voy a poder conseguir absolutamente nada. No puedo dejar que se lleve ese creep. No puedo dejar que se lleve ese creep. Es imposible para mi, parmere. Más por el lado, más por el lado. No tengo nada más para esperar. Solo mi trabajo en esta línea es aguantar. No voy a poder matar a nadie. Ni al Rey King ni al Yaku. Sí. No puedo dejar que se lleve ese trigo. ¿Cuál está por el Battle de Archer? ¡Ostos de expected! Mientras más inteligencia tienes baja tu primera habilidad. No! Quiero armar acá para bloquearle el campo. El Archidrón viene. ¡Ojo! El Vara no me ayudó en nada en esta línea. Con ese kill que se llevó solo me la puso. Me morí y me negaron dos huevos. Sí. Ahora sí que le roba ahí un poco de maná. Y acá. No meto la guay por la torre. La voy a mantener. Ahora que bloqueo ese campo, la guay la debería tener relativamente normal. No voy a molestarlo nada más. No lo puedo ayudar con más. La ventaja que él utiliza así las calaveras es que me pushe a la web. Si él me pushe a la web, yo estoy bien. Porque puedo seguir jugando bajo torre. Tengo malas noticias. No puedo ayudar con más. Siempre intenta denegar todo lo que puedas. Y bajo toda la torre. Normal si se pone a la torre. La ventaja que no se da pegamento. No hay ventajas no seducidas. No hay ventajas. No hay ventajas. No hay ventajas. No hay ventajas. ¿Qué pasa? Bueno, ahora me voy a traer sal, e intento denegar para volver a pusherme el agua ahí. Tengo que intentar holdear ahorita lo máximo que pueda. Me está manando calaveras, normal. No quiero que se lleve el creep gordo, así que lo encerré para que no se lo llevaran las calaveras. Lo bueno es que sus calaveras me están puchando la vuelta. He gliffeado para poder mantenerme aquí y meterle este golpe. Si yo no gliffeo, no, las calaveras me van a terminar botando. Si. Aún no subo la siguiente habilidad. No es necesario aún. Hay mucha acción en el mapa. Estamos 10-10 minutos 7. Hay demasiados kills en el juego. Es un juego muy activo. Voy a pegar para regenerar un poco de maná cuando me cargue. No es necesario matar la tercera habilidad. Ya que solamente aumenta las probabilidades. Ya que solamente aumenta las probabilidades. Pero como soy un nodo de off que no va a jugar... ...matcheando... ...bueno, daño físico. Con ítems que puedan stackear mi maná para que mi Q baje más. Solamente me voy a concentrar en lente etérea o Cepro. Así que yo sigo holeando la web. No puedo comparar Meteoro. Como ya les he mencionado, el Meteoro está un poco nerfeado. Mientras yo mantenga aquí la web, estoy normal. Solo tengo que estar atento a ver si puedo tapear alguna línea. Pero mientras no, yo estoy aquí genial. El Breaking no puede farmearme aquí ya. Si bien el Vara y yo lo vamos a botar. Entonces lo que hice fue aguantar un poco la presión del Vara. No, perdón. De esa Dual. Y que mi Vara destruya las demás líneas. Una vez que yo ya había aguantado... Ok, puede morir. No puede ser un T-Sysho. Bueno, de todas las líneas. No es una Giza, pero el Vara no se puede ni más. No. En ella se hagan una Giza. O sea, no. Y no sé, no. Si no la Giza hay un T-Sysho. No. No se hagan esto. No se hagan un T-Sysho antes de empezar. No se hagan un T-Sysho. ¿Por qué? Porque el Ascal roba inteligencia, ¿acuerdas? No, no roba inteligencia, roba maná. Puede que me muera... No puedo esconderse, creo. Las calaveras me van a matar, ¿eh? Más o menos. Sigo manteniendo a M aquí. A la AM ya lo botaron. Ya, ya no le puedo quitar más caos. No ha tenido buena línea, al parecer. ¡Oh, Hortense! Voy a pulear esto y me voy a lavar. Ok, no, no jala las calaveras, al parecer. Estamos bien. Luego de lente, voy a ir daga. Entonces, mi finalidad no va a ser entrar y matar. Si no, voy a tener que jugar de atrás nada más. Esconder, salir, esconder, salir. No, 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 no. Si no, voy a ir a ir a la la nose. No, 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 no. Voy a oír. Lo malo es que, bueno... Él puede seguir tepeando aquí. Tenemos que botarlo. Como sea. El bar ha seguido. ¡Muy bien! ¡Suscríbete a tu tarea medio está bajo ataque! ¡Las estructuras están fortificadas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una receta de tronco deben formarse. ¿Por qué la garbanzo llega? ¡Los otros van! ¡Has volví a un atacante! La jeta está bajo ataque. ¡Muy bien! Esta herramienta es la parte superior. ¡Muy bien! Me voy a arruinar más mi juego. El sangue de sangre se acercó. Está muerto. Yo quiero atacar. Acabo de voltear para matarlo. Me cargó preciso. Yo sé que lo va a morir porque he metido a tres astrales. Esta es la cantidad de maná que ha robado. Mientras más maná robas, más baja tu Sanities Eclipse. Ya tengo el lente. Ahora lo que necesitamos es neutral items. Hemos roto la torre a pesar que nos la deneó. Lo único importante es que hemos matado al White Spirit. El Zika ya está muy armado. Tiene Ecosaber a minuto 12. Y él sí no tiene nada de farm. Entonces lo que ahora yo tengo que hacer es tepear acá. Intentar controlar un poco esta área. Mierda es muy malo farmeando jungla cuando no tengo esto matcheado. Hasta que viene por micro. El Zika... Tiene Ecosaber... Sí... Mierda es muy malo... ... ... ... ... ... ... El A.M. me ha botado de... Por eso no saquen A.M., muchachos. Un héroe muy inservible, sinceramente. No sirve para subir rank. Siempre va a perder línea. La mayoría de veces va a perder siempre su línea. Ojo, estoy farmeando jungla porque no hay neutral items. Mientras que ellos ya tienen tos. Ya quiero, prácticamente nos va a tumbar a la Torre del Sol. No estoy listo. De verdad no sé qué hace. Hay 2. Go ahead. 6. Estoy muerto. Es que está muerto, tengo que pegarlo. Me espero desde las sombras... ¿Puedo perderlo? 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 Si hubiese tenido mi ultima habilidad, no hubiese muerto. O al menos me hubiese llevado el psique más rápido. Lo malo de este héroe es que es muy malo para... ...parmear... ...no me puedo tirar a farmear con Esther. Si el bar ahí no hubiese cancelado el charge... ...probablemente... ...el Jacky lo hubiese muerto más rápido. Entonces yo no me hubiese comprometido hasta aquí. Pero por alguna razón lo canceló. Sí. El bat tiene travel. Si el TP arriba, estoy arruinado. Estoy arruinado. No puedo hacer nada. Yo pensaba tenerlo. Sí. Le vamos a quitar una pierna. Aunque no, así le podemos quitar las dos. No le puedo meter a Esther porque él está stackeando cargas. No, ahí es muy malo, Peter. Lois hat. Ya está, está. Estoy muy arriesgado hacia esa jugada. Los Neutralites están tirados por doquier. El Harbinger viene. Las estructuras malas están fortificadas. Eso es todo. Este es un buen lugar para pelear. Pero es un Viper. Básicamente debemos tepear a todos para matar a un Viper. Lo cual no es worth. Porque ahora esto se pusho y lo de arriba también se pusho. Este smoke es terrible. No podemos smokear cuando el mapa está así, de pusho. Los Neutralites están tirados. Los Neutralites están tirados. Cuando un Support 5 acá y nos forzan a los 5 a ir. Ellos nos pushoan acá y nos pushoan acá. En la escena. Los Neutralites están tirados. Los Neutralites están tirados. Justa alerta. Voy a molestar aquí un poco Él no tiene ultimate No tiene ultimate Está muerto Buena kill Preciso, el astral terminó y le iba a caer el charge Ya, esto sí es muy arriesgado, al menos puedo salvar al vara aquí abajo Si muere él, perfecto Aunque ahí salió todo muy bien Si él pega, lo escondo, lo había molestado He sacado lentes solo para jugar desde atrás Esa es la única finalidad de la lente Una vez llega el cetro, solo esconder Intentar cubrir a mis aliados cuando lo esconden No puedo quitarle el farm a ellos Si te das cuenta, yo no le estoy quitando farm ni a mi bat Ni a mi aim Estoy sacrificando mi juego Ok Ellos dos son mis otros dos cortos Como offlaner, no puedo No puedo en esta partida hacer eso No puedo exigirles o molestarme porque me quiten farm en esas líneas Yo estoy dejando que el AM me pushe de las waves grandes y que el Batrider también se farme de todas mis waves grandes Normal Esa es mi trabajo como ellos me tienen que cargar Si yo pierdo esta partida Va a ser porque mi AM o mi... O mi... O mi... El Harbinger viene O mi AM o mi Batrider no mancará lo juego Sencillo Esto aquí está A star Este los niños pueden perman underway Pero no podenga Se cargar Alfa Se perdió Es una granidad Si Mi Es una gran una Todavía no es una gran API Elittenkim Sobre Que No se Na información armarme este pequeño campo. Ok, tengo el arco. Voy a agarrar el tomo ya que nadie lo agarró. Y cada vez estoy más cerca de mi cetron. Por el momento le voy a dar el talento. Mi pasiva, como ya les he mencionado, no sirve mucho. Solo un punto se le da la pasiva. Después recién puede ver este tipo. Sí. Empezó bien, pero como estamos llegando a todas las peleas, está estancando un poco. El boy tiene cetro con Jules. Ah, no, calla. Lo cual en realidad sí es demasiado. No por dar las cosas malas. Tengo esas cosas queありがとうございます, si el S inforcería empieza de arruinarse. Al自ら más, el hombre puede decirle algo preacher. Desde el mundo de él. El Harbinger viene. Paz de destrucción. Invisibilidad. Sí. La última noticia. El Harbinger viene. El Harbinger viene. Sí. Sí o sí. Pregunto si ya podemos pelear. Sí. Se suicidó. Tres mareos. Se unirán a tu...? El M tiene que lidiar con esa wave y nosotros así. ¡Esta torre medial está bajo ataque! Se han perdido la lucha contra la meta... No hemos de saber nada de nada... Sin duda nada... Tuve una máquina, muchas veces... No hay nada... Es el modo de desarrollar la idea... Quiero hacer un granămde... Tengo la ninja... ...que ha sido más o menos de la meta... No hay nada que hacer... Todo lo mucho. Sí... Las runas, todo. Ellos son mis coreos. Ellos se tienen que encargar de hacer la mayoría de jugadas. Yo solamente tengo que participar, setear jugadas y apoyar desde atrás. Si puedo caliarle el smog, se la voy a volver a caliar. Pero no ahorita. Que carguen habilidades. Un item más en el antimago. Que vuelvan a caminar a mi visión. Ese puede morir si vuelve a saltar. Está muerto ya. Si, no necesito ir yo. Él ya está muerto. No tiene Ibles. Ese murió. Ahora, más rango a mi astral. Ese es el mejor talento. Ahora voy a intentar... Acá podemos matar. Si a él le saltan, yo lo cubro. Nuestra torre debajo está bajo ataque. Parmea, no más. Yo te voy a esconder. No sé a qué le tiene miedo. Estoy detrás de él. El Harbinger viene. Miedo eso es. Sí. Él debería morir. Ultimate, no más. Otra carga que acabo de stackear. El Void ha revivido. Por eso no quiero ir. Me da miedo pasar el río. Justo por eso no quería ir yo. Me valía que todos iban a llegar a él. No quiero salvar a la ciudad. No quiero salvar el río. No quiero salvar a la ciudad. Ahora están quedando por él. Agencia. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El Wraking tiene BKB. El juego se complica, pero el Anti-Mao no está mal en Faro. Además, él farmea más rápido que el Wraking, así que normal. No hay de qué preocuparse aún. Vamos a farmear Refresh ahora. Veo yo el Void Spirit en el mapa arriba, por eso es que no estoy mostrándome. Voy a matarme. Debería morir. Ok, tiene la AI. Es Rey quien ha atpeado, tengo que tener cuidado con él. Ahora voy a esconderlo a él, aunque pueda pelear libremente. Porque si no, el CK le va a cambiar. Me quieren matar a mí. Me escondí a tiempo. Ahora voy a poder limpiar atrás. No es el tiempo. No, no le voy a pegar. Solo tengo que esconderme. Ahora me está esperando aquí arriba, mira. Vamos a ver para dónde limpiar. Sí. Para acá. Dame visión, pues. Si no me da visión, ¿cómo lo agarro? Posicionamiento. Este es posicionamiento cuando haces esta build. Todo ahí ha sido posicionamiento. Seguimos avanzando. Y hasta aquí viene por mí. Me quiere matar, ¿ah? Ahí lo quiere matar. Lo bueno es que está marcado. No voy a llegar. No voy a llegar. Pero el Bat tiene haste, así que está muerto. Buenísimo. No. Entonces el early game de ellos era muy fuerte. Lo único que tuvimos que hacer fue jugar bien el mapa, aguantar. Cuando yo tuviera algún item o me sintiera fuerte, decirles vamos a pelear y peleamos. Tengo que estar aquí con ellos, ahorita. Quería presionar un poco arriba. Pero lo mejor es ahorita ir acá. Pueden morir dos veces. No, 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 no. Esto lo hubiésemos hecho incluso antes con otro hard carry. Otro era, que pueda activarse más rápido. Pero, como tenemos a M, simplemente tuvimos que respetar los timings. Te das cuenta que estoy 2-2 y en realidad no pareciera que hubiese hecho mucho en esta partida. Pero todo lo que he tenido que hacer ha sido setear. Setear jugadas. El Void Spirit acá me puede intentar matar, porque tiene caña. Entonces no, yo no tengo Meteor Hammer, no tengo que intentar pelear o matar. Yo solo cuido desde atrás, seteo. Mieres incluso hasta malo para lidiar waves. Acuérdense de mí, este teoreo va a ser piqueado en el T.I. Ya lo están practicando bastante en los pubs. Los enemigos en la parte inferior de los enemigos. Los vinos oscuros. En cada generación. Fuerza. Estoy brindando malas noticias. Sí. Ahora, lo que voy a hacer es intentar meter a Astral. A él no. Porque esa es una copia. Pero a él sí. A menos que me esté bien. Tengo que empezar a stackear así cargas uno por uno. Así no mate, ¿ah? Sí. No solo para esconder el mundo en la regla. El enemigo de alta tierra está venida. Seguí en el cañón. Estoy muerto. No sabía que tenía la Orchids. Si no, no te gustan. No te gustan. en my back. Entonces ahora voy a tener que tener muchísimo más cuidado del que ya estoy teniendo. En niveles no estoy mal, él está muy bien en items. Solo es juntarnos y pelear con él. Le estoy diciendo vamos juntos cuando revivamos, estás fuerte, vamos Roshan. Siguiente Roshan, le agarro el Shard y ya estamos. Mil de oro me faltan. Puntos. El Void si nos está haciendo ahorita bastante splitpush y hace demasiado daño físico. El problema es que la M no está pushando waves. Ese es el problema. Está farmeando más jungla que las waves. Acabo de escuchar algún TP. En el vuelo. Una carga no más. Puedo sacarle una más. Otra. Otra. Sobrado puedo hacer otra. Otra. Me posiciono nomás. Ahí no me conviene ultiar. Voy a intentar cargar una más. Pero no puedo morir. Tienen que ayudarme a salir. Ellos vienen por mí. No me sueltan ¿Cómo se muere el Antimit, man? Si él muere, estamos muertos el resto El Bat y yo jamás los vamos a matar Yo necesito stackear unas 5 o 6 cargas Para matar al CK o al Boy de un Ultimate Con 4 no es suficiente ¿Por qué? Porque él también es un héroe de inteligencia Entonces Yo le hago más daño a los seres que no tienen tanto maná como él Por ejemplo, el Viper El Chaos Knight y el Reiki Él va a morir Tiene que pegarle al menos Napal, Napal No, pues Napal, pero el que no blinquee Ya está muerto ahora No sé, que están tropeando el juego horrible El bot se está armando No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.